Dentro de unos meses, poquito, ¿no? Septiembre. Se cumplen 40 años de la noche de los lápices y sería para mí, y vamos a estar aparte ahí, hay que hacer una gran movilización para recordar esas cosas, porque parte de lo que viene a hacer este gobierno en su sentido común, e instalar, es borrar este tipo de situaciones, como si nunca hubieran ocurrido. Parece mentira, pero si tuvieron un secretario de Cultura que dudaron tanto en el charlo, que hablaba que eran solamente 8.000 los desaparecidos, primero discutiendo el número, lo salvaje de discutir el número, lo insensible de discutir el número, pero finalmente detrás de eso se esconden un montón de situaciones. No solo tiene una idea sobre lo que sucedió, sobre el genocidio que sucedió en Argentina, que es muy claro y que lo vemos día a día en la política de derechos humanos que van llevando adelante, sino también en las políticas económicas. Esto era la carta de Rodolfo Wuerth, finalmente detrás de la muerte venía la misera planificada y la explotación de la Argentina. Entonces creo que lo que estamos viendo muchas veces se asemeja a lo que uno podría llamar como los cachorros de la dictadura. Y son bastante similares en ese sentido. Tienen que ver con esas políticas que aplican y fueron los grandes beneficiarios de la dictadura. Tanto los medios de comunicación que hoy definen al gobierno como quienes lo detentan hoy el gobierno. No hace falta ni siquiera googlearlo, sino le ves las caras, le ves las ideas y las cosas que dicen y la firme convicción que tienen de una Argentina para pocos.